Continuando con información, acá desde la Basílica Menor Don Bosco, podemos mencionar que conversamos, dio como entrevista a los medios de comunicación el sacerdote Rómulo Gallegos, esas palabras para este periodo de cuaresma que da inicio desde el día de hoy con este miércoles de ceniza. Él reiteró esas palabras, como lo dijo durante la Eucaristía, que debe ser de reflexión, de armonía, de unión familiar, dejando atrás esos rencores. Él explica también que no solamente es poner esa cruz en la frente, sino que cuenta con otro significado. Pero escuchemos de inmediato esas palabras, ¿qué brindará al respecto? La ceniza no borra el pecado, la ceniza es un signo de nuestra conversión. El que borra el pecado es Cristo, es Cristo el Señor el que borra el pecado y mi deseo de conversión, mi arrepentimiento personal. La ceniza es un signo de eso, es solamente un signo, porque a veces podemos confundirlo solo con si me pongo la ceniza ya se me perdonaron los pecados. No es así. Se necesita un proceso de conversión, un deseo de acercarnos a Dios y pues sobre todo la misericordia del Señor. Ahora también hay una realidad de que, y es el mensaje que se quiere compartir, muchos salen con la ceniza en la frente pero salen gritándola al hermano, tirando basura. Es la acción luego de este acto, ¿no? Claro, exacto. Nosotros tenemos que ser coherentes. El llevar el nombre de cristianos significa vivir como cristianos. La misma iglesia hoy está haciendo un proceso de conversión interna, de purificación. Y también todo cristiano está invitado a hacer ese proceso personal de purificación. Son muchas las actividades que se van a realizar en el día de hoy. Y no solamente acá, como se dio acá en la iglesia de Don Bosco, también se va a llevar a cabo otra misa en horas del mediodía. Esto en el Casco Viejo, donde nosotros vamos a estar presentes y vamos a brindarle todos los detalles durante las siguientes emisiones. Se informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias!